No se trata del color de tu piel, no se trata de tu religión, no se trata tampoco de tu equipo de fútbol favorito o de tu idea política. Se trata de que somos argentinos y argentinas y no podemos entrar al lago escondido. ¿Sabés dónde queda el lago escondido? Muy cerca del bolsón en la Patagonia. No podemos entrar porque un magnate británico compró las tierras que lo rodean y cerró todos sus accesos. Ni el gobierno de la provincia ni la justicia de Río Negro han podido todavía resolver esto. ¿Saben de qué se trata? Se trata de soberanía. No se trata de soberanía. No se trata de soberanía. No se trata de soberanía.